Mariano Martina, Director de Juventud. Mariano, bienvenido a Informadísimas Andrés. Cecilia, te saludamos. Hola, Cecilia y Andréa, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Bien, bien. Todo muy bien. Bueno, se realizó la presentación de las mascotas. Contanos un poquito con respecto a la farándula. Bueno, este primer encuentro con los jóvenes. ¿Cómo salió? ¿Cómo surgió? ¿Cómo fue el evento? ¿Dónde? Contanos todo. Bueno, la verdad que el evento de mascotas en sí, en lo que era anteriormente a la pandemia, se realizaba por lo general en locales nocturnos, a contraturno de lo que era la presentación de remeras y banderas que se hacían en el picnic de la primavera. Y bueno, y un poco como este año, el momento en que empezaron a liberar las actividades fue medio repentino, digamos, la idea de poder organizarlo, lo que optamos, en realidad, propuesta del COES, que es quien de entrada planteó la necesidad por ahí de generar algunas actividades más de cara a las agrupaciones de quinto año para motivarlas a hacer las farándulas del año que viene, echarlo, bueno, la posibilidad de hacer un evento para mascotas específicamente, como el que es de las características que se hizo, digamos, público en el anfiteatro, con otra tónica por ahí con respecto a lo que se venía haciendo. Y la verdad que fue un éxito porque, bueno, las agrupaciones, todos los jóvenes que participaron estaban muy contentos, disfrutaron, hubo un clima, la verdad, un clima excelente dentro de las agrupaciones y se notó claramente que había una necesidad de encontrarte y, bueno, de volver a tener este tipo de espacio. Seguro. Mariano, ¿para cuándo está previsto lo que será el cierre, no la farándula? Y si ustedes ya tienen, bueno, en registro, ¿cuántas agrupaciones van a participar? Va a ser el 20, sábado 20, en el Club Ferro, y van a estar participando 9 agrupaciones. Bastante menos que lo habitual. Sí, bueno, en general rondan las 12, 11 o 12. También tiene que ver en cómo se configuran los grupos, o sea, las escuelas que se... Claro. ¿Muchos se han unido? Sí, sí, hay varias escuelas que por ahí antes hacían por separado y que hoy se han unido con otras. Bueno, y a su vez también el poco tiempo por ahí, desde que se tomó la decisión de hacerlo hasta la fecha en concreto también hace que algunos por ahí tengan algún resquemor sobre qué van a llegar o no. Claro. Se ha hecho hincapié en esto de volver un poco a lo que fue originalmente la farándula de, bueno, que cada uno se hagan sus trajes, volver a esto del pegado de la lentejuela, de armarse entre todos, porque en un tiempo como que se fue profesionalizando, por así decirlo, se contrataban gente para hacer las distintas cosas. ¿Se está volviendo un poco a lo que fue la fuente original? Sí, a ver, lo que nosotros por ahí le cambiamos formalmente a la convocatoria es, primero, que no haya ternas a evaluar, sino que lo que se evalúe sea una presentación general, digamos, y la interpretación que se hace del mensaje que se pretende dar, y no, digamos, ya evaluar específicamente la vestimenta, el maquillaje, entonces, digo, esas cuestiones en sí no van a ser evaluadas como ternas, como era en su momento, sino que lo que va a evaluar el jurado es, bueno, que el mensaje se quiere transmitir y que ese mensaje está transmitido de la manera correcta, o se entiende, digamos, en la actuación qué es lo que se quiere decir. Por lo cual, todo lo que está estético, si se quiere, pasa a un segundo plano, porque lo que tiene que ver es la interpretación, la creatividad, la originalidad, y un poco hacia ahí es donde se va a evaluar. Después, obviamente, las agrupaciones toman decisiones sobre dónde quieren invertir el esfuerzo y, en ocasiones, el dinero. Eso no evita que alguien vaya y quizá haga un gasto en determinadas cuestiones, pero sí lo desalienta. Mariano, te saco un poquito de tema para hablar también de otras acciones que emanan de la dirección de juventud. ¿Cómo están hoy, a la fecha, teniendo en cuenta que, bueno, hubo que reprogramar el tema de becas para, por ahí, formatearlos como paquetes de Internet? Hoy los chicos ya han retornado a clases. ¿Cuáles son las demandas? ¿Cómo se programan ya para lo que resta del año? A ver, la ejecución de todo el programa de becas siguió el destino, digamos, de lo que en su momento habíamos planteado, lo que es esto que comentabas, la entrega de paquetes de datos y aportes para comprar o reparar bienes tecnológicos. Obviamente, el hecho de que haya retornado la teleconcialidad bajó mucho la demanda de este tipo de cosas y a buena hora, digamos, que los jóvenes y las jóvenes puedan asistir a clases de manera presencial y, a su vez, hacer gusto de, bueno, de los gabinetes informáticos de las escuelas y un montón de lugares que quizá no estuvieran disponibles durante el peor momento de la pandemia. Y así, con ese curso, bueno, se terminó de ejecutar el presupuesto para este año y lo que procedimos a hacer un poco con el equipo de la dirección es, bueno, aprovechar, digamos, la situación como para, bueno, evaluar qué camino va a seguir el año que viene con respecto al programa, que, bueno, oportunamente vamos a estar presentando. Bien. Mariano, vamos a recordar a la gente que estamos dialogando con Mariano Martina, director de Juventud. No sé si alcanza tu área a los jóvenes universitarios. Porque, bueno, hablando de presencialidad, siguen reclamando la presencialidad, bueno, en las universidades. Te ha llegado la información, te han convocado, te han ido a consultar. ¿Qué mirada tienen ustedes? A ver, esto es quizá una mirada más personal. Nosotros, como dirección de juventud, trabajamos con toda la población juvenil. Otro, nos interesan todos los temáticos. La verdad que desde una visión personal creo que la universidad, las universidades en general tendrían que haber retomado muchísimo antes algún esquema de presencialidad, principalmente porque siempre las universidades estuvieron a la vanguardia de cómo redactarse a los cambios que la agenda impone. Y por ahí todo el sistema interuniversitario, creo yo que por ahí podría haberse comportado de otra manera en relación a la pandemia y haberlo, haber aguardado de diferentes formas o buscar una solución creativa. Que siempre para eso, digamos, nuestras universidades, nuestro sistema interuniversitario siempre fue muy capaz. Y bueno, y es cierto, hoy en día reclaman muchos y muchas jóvenes en la vuelta a... O sea, tan creativo no ha sido porque se quejan mucho. Bueno, no sé, ya te digo. A mí me parece que se podría haber abordado de otra manera. Y quizás hay posturas diferentes. Pero como director no han tenido alguna charla, bueno, en lo que compete a Tandil, con la universidad de acá, como para, bueno, llegar a un punto medio, a una charla con todos estos chicos que están reclamando. Lo que nos hemos informado o lo que hemos intercambiado ha sido a través de los representantes estudiantiles que están en, digamos, en la universidad, que están más en la universidad, y hemos interactuado a través de ellos, digamos, tanto informándonos como estableciendo alguna postura. Pero bueno, la universidad es un ente autónomo, no tiene, digamos, el Estado municipal, mucho menos injerencia, o sea, ni siquiera los estados provinciales o nacionales tienen injerencia, mucho menos el Estado municipal en qué es lo que puede o debe hacer la universidad. Por eso necesito que más, quizás, una opinión personal lo que doy, que tiene que ver con que, bueno, por lo general la universidad está al frente y a la vanguardia, y más adelante pensando en una salida lateral a las problemáticas, y en esto de la pandemia, quizás, no ha pasado, o no sé cuál es todo, en lo que tiene que ver con la presencialidad. Mariano, te agradecemos muchísimo este contacto, que tengas una buena jornada. Gracias a ustedes y a disposición para... Gracias, gracias. Buen día. Mariano Martínez, director de Juventud del municipio, pasó por la radio, por el canal del eco, pasó por Informadísimas.